Hola, esta amiga productiva nominada Mapo Store tiene como principal actividad la elaboración artesanal hecho a mano de accesorios para mujeres y hombres, los cuales son comercializados en visitas casa a casa o a través de redes sociales. Actualmente está conformado por quienes habla, Darío López-Mini Nazayó y mi compañera María Paula Castillo. Esta vida nace hace aproximadamente 4 años tras una pasión por el arte, la cultura y las manualidades, de la mano con la necesidad de solventar los gastos de mi hogar y de sus estudios y poderle brindar una calidad de vida a mi hijo. Durante la trayectoria los accesorios tuvieron muy buena acogida y Dalila se vinculó a este emprendimiento como apoyo a la mano de obra. Sin embargo, en los últimos años su comercialización ha disminuido debido a un gran incremento en el costo de la materia prima y además durante los últimos meses la presencia y desligamiento de los grupos armados en el municipio de Nátara ha influido negativamente en el deterioro de comercio en su territorio. Aún así, las expectativas de formar una empresa y poder generar empleo siguen intactas para que otras personas puedan ser parte de esta bonita organización y a su vez puedan beneficiarse económicamente. Por ello, pido Prosperidad Social que mi emprendimiento sea tenido en cuenta. Muchas gracias.